hola en nuestro tutorial de hoy vamos a aprender a hacer un cesto de tulipanes vamos a comenzar haciendo un anillo mágico yo estoy tejiendo con un trapillo de más o menos 2.5 de calibre y aguja de 9 milímetros recuerden que yo les enseñe a hacer este anillo mágico en el segundo tutorial de las clases de crochet para principiantes pueden acceder ahí para encontrarlo dentro de este nudo mágico vamos a hacer un cesto pequeño hacemos 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 5 y 6 cerramos nuestro anillo vamos a cerrarlo con fuerza y vemos como nos quedó el comienzo de nuestra base acá cerramos con un punto deslizado y tenemos el comienzo de nuestro sexto vamos a hacer una cadeneta al aire y continuamos haciendo dos puntos bajos en cada uno de los dos puntos de la vuelta anterior con esto que logramos aquí estamos haciendo aumentos para que se empiece a agrandar el círculo que va a ser la base de nuestra sexta les recuerdo que en el trapillo a veces las normas no pueden ser tan estrictas porque nos puede suceder que este trapillo sea demasiado elástico y se nos recoja mucho y de pronto necesitemos poner un punto adicional pero este pues no fue el caso yo creo que aquí podemos cerrar con un punto deslizado y vamos a hacer otra vuelta más hacemos otra cadena al aire y para esta tercera vuelta lo que vamos a hacer es dos puntos bajos en este punto inicial un punto bajo dos puntos bajos en el siguiente un punto en el siguiente vamos a intercalar dos 1 2 1 y hasta terminar toda la vuelta aquí me correspondía me correspondía hacer un punto bajo pero se me está recogiendo un poco el círculo entonces voy a hacer una secuencia de dos puntos bajos y dos puntos bajos seguidos y continuo haciendo un punto sencillo 2 puntos bajos si a ustedes no les está sucediendo lo que me sucedió a mí continúa con la secuencia 2 puntos bajos 1 2 1 2 1 2 1 2 1 así sucesivamente hice otro de dos puntos bajos seguidos porque se me estaba otra vez recogiendo y aquí ya podemos cerrar con nuestro punto deslizado miren que el círculo nos debe quedar más bien planito no debe hacer esto no debe recogerse entonces eso tiene que ver mucho con la intuición de uno cuando va tejiendo tiene que ir mirando si se le va recogiendo o si al contrario les puede suceder que les empiece a hacer ondas quiere decir que para esa tensión del material tiene muchos aumentos entonces tienen que empezar a hacer un solo punto entonces la norma dice cuando se teje con hilo o con lana que se hacen una serie de puntos bajos en el círculo inicial acto seguido en la segunda vuelta se hacen el doble de esos puntos es decir acá se hicieron seis puntos bajos acá se hacen doce y luego se hacen dos uno dos uno pero si ustedes ven que se empiece a recoger pueden empezar a adicionar puntos adicionar va adicionar puntos para que ella no se recoja sino que se vaya abriendo listo vamos a dejar nuestro cesto de ese tamaño vamos a hacer como un cesto para hacer para echar lapiceros para echar agujas y para practicar entonces ya tenemos la base lo que vamos a hacer es hacer una cadeneta al aire y empezar a trabajar por el arito interior del punto bajo con este de aquí el punto bajo nos el punto bajo nos muestra dos espigas nos vamos a venir por la espiga interna tejiendo y vamos a hacer la primera vuelta de la subida del cesto en puntos bajos como lo aprendimos en las clases anteriores en los tutoriales anteriores puntos bajos tomando solamente la hebra interna de nuestra cesta vamos a avanzar un poquito para mostrarles que es lo que sucede cuando uno hace esto cuando uno hace esto toma solamente la parte interna genera un doblez inmediatamente el tejido sube es normal que se les empiece como a costar es normal porque el trapillo es elástico y él va a buscar irse hacia adentro porque lo tejimos hacia adentro y aquí ya llegamos al final de la vuelta encontramos que los puntos están acostados no importa y cerramos la vuelta ahora vamos a comenzar a trabajar en el punto bajo centrado para el punto bajo centrado necesitamos necesitamos ah hacemos una cadena al aire y volteamos la labor los que son diestros van a tomar hacia allá y yo que soy zurda voy a tomar hacia allá y ustedes ubican estas argollitas que están formando el punto bajo estas argollitas rectas bueno lo que vamos a hacer es meternos por la por esta B que se forma después de la argollita nos vamos a meter por el centro así como hicimos en el tutorial de la bolita perfecta nos metemos sacamos hebra y cerramos como único frente el punto como hacemos dos puntos bajos solo que nos metemos por otro punto diferente y nos genera una B hacia arriba vamos a seguirlo haciendo para que se note otra vez por acá debajo del argollito la primera vuelta es un poco dura y es un poco difícil pero después ya queda muy sencilla de manejar si ven va formando como unas espinitas nos vemos al final de la vuelta nos vemos 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 acústicos ya nos vemos y es que una vez nos vemos nos vemos bien y acá terminamos nuestra vuelta como podemos ver ya no se acuesta ya se empezó a levantar nuestra cesta a medida que subamos de nivel la cestita se va a empezar a levantar también entonces el punto bajo centrado que es este punto que acabamos de hacer hace que los objetos de trapillo queden más paraditos y que no se agachen tanto porque el punto se hace fuerte y le da más soporte a la estructura que estamos trabajando aquí lo que vamos a hacer es cerrar con un punto deslizado y continuamos trabajando entonces ya se nos generó la espiguita simplemente nos vamos a meter siempre por la mitad eso es todo podemos trabajar en espiral el resto de la canastica hasta donde queramos llegar vamos a seguir trabajando así miren nos va haciendo como una especie de cadena hacia arriba y nos vemos al final de las vueltas aquí ya llegué al mismo punto donde se iniciaron estas vueltas aquí fue la cadeneta que hice para hacer los puntos bajos iniciales puntos bajos normales y luego comenzamos a hacer puntos bajos centrados y luego nos vinimos tejiendo en circular es decir no hacemos más cadenas al aire ni nada sino que tejimos en circular hasta que llegué aquí tejimos 1 2 3 4 5 6 7 vueltas de punto bajos entrado llego a ese punto meto mi aguja y hago un punto deslizado para cerrar saco mi aguja saco mi hilo corto con esta cesta también podemos hacer la forma para cerrar que usamos en las fundas o que usamos en los bolsos que les enseñe en el tutorial de la funda para kim sacan la hebra dejan uno despacio y se meten por el otro y terminan de dibujar la espiga después cuando ustedes bajan los cierres de todo pues la meten por acá la esconden y la aseguran con hilo para que se vea bien prolea pero en este caso vamos a poder esconderla porque vamos a hacer el dibujo de los tulipanes encima entonces ella va a quedar bien escondidita de todas maneras lo que podemos hacer es jalarla un poco por aquí mientras empezamos a trabajar buscamos un hilo bueno en mi caso use verde claro para abajo y vamos a usar esto lo emparejamos bien bonito busqué trapillo verde oscuro para trabajar las hojas de los tulipanes vamos a empezar nos ubicamos en otro punto igual vamos a tener que dar la vuelta y vamos a esconder esta hebra vamos a hacer a comenzar con las hojas de los tulipanes nos vamos a meter vamos a contar uno dos puntos desde arriba y nos vamos a meter por uno de esos puntos por esta parte central de uno de esos puntos vamos a meter la hebra por detrás la sacamos con el ganchillo dejamos la otra la de atrás la dejamos allá suelta ahorita la aseguramos nos venimos hacia arriba enganchamos la hebra de atrás y la metemos por esa orejita hacemos una cadeneta al aire y nos volvemos a meter por el mismo orificio sacamos la hebra hablamos y nuevamente cerramos listo tenemos un punto bajo alargado porque alargado pues porque nos lo usamos en dos vueltas lo ubicamos en dos vueltas tuvimos que jalar y eso hace que sea un punto bajo alargado un punto bajo alargado una cadeneta al aire y otro punto bajo alargado listo vamos a tomar la hebra que quedó sobrante para aprovechar y vamos a dejar un huequito y nos metemos en el siguiente yo ya atrapé mi hebra aquí mi hebra de atrás la atrapé aquí para que sea más prolijo saco la hebra tomo tomo cierro por los dos hago una cadeneta al aire regreso al mismo orificio saco la hebra cierro los dos ahí vamos formando los tallitos de los tulipanes nos da una forma muy bonita porque se abre como si estuvieran enterraditos y salieran vamos a continuar trabajando así y vamos a aprovechar para esconder tanto la hebra de la cesta como la hebra que viene atrás de las hojas continuamos haciendo lo mismo a lo largo de toda la cesta nos sentamos uno y seguimos acá y Bueno, aquí ya terminé, llegué al otro lado con mis hojitas, me quedó esta parte de la tira de la cesta la vamos a cortar porque la tira comenzó por aquí, entonces ya le dio toda la vuelta y con eso ya queda bastante seguro, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a soltar la hebra yo prefiero dejar siempre las hebras largas porque a veces se necesitan para seguir tejiendo o sirve para asegurarlas, entonces aquí en la primera va a quedar un poquito apretada porque fue la primera la que más jalamos, vamos a meter la hebra y a sacar por ahí para cerrar nuestra cesta después nos venimos para acá y la metemos hacia este lado y hacemos espiga para que se vea pareja y no se sepa por donde se empezó listo aquí habremos terminado nuestra cesta con nuestras hojitas y pasaríamos a hacer nuestros tulipanes ahora nos traemos un hilito con color de flor, ustedes pueden usar morado, naranja, rosado, lo que tengan o del mismo tono, no importa, estamos practicando nos venimos por acá y vamos a trabajar los tulipanes en la mitad, para eso hicimos la cadena adicional, la cadeneta adicional cuando hacíamos punto bajo, cadena punto bajo, nos vamos a meter por la mitad sacamos la hebra sacamos la hebra, vamos a asegurarla aquí con una cadenita y le damos un poco de altura y hacemos con esa misma altura uno dos así largos tres y cuatro juntos bajos le dimos altura para hacerlos más largos sacamos la hebra, la dejamos ahí para no perdernos nos metemos por acá ahora si ajustamos un poco y hacemos un nudo deslizado terminamos con una cadena y dos cadenas al aire nudo deslizado punto deslizado y tenemos nuestra primera flor nuestra primera rosa nuestro primer tulipán si ven como se ve hermoso así continuamos a lo largo del resto de la cesta en la mitad vamos a hacerlo nuevamente en la mitad nos metemos aprovechamos para esconder las hebras ahora sí ya no aseguramos nada sino que lo sacamos larguito a la misma altura del otro punto alto uno punto alto dos perdón punto bajo punto bajo punto bajo tres punto bajo cuatro tenemos los cuatro sacamos aquí uno dos tres cuatro nos metemos por el primero enganchamos jalamos cerramos una cadeneta dos cadenetas porque hacemos estas dos cadenetas para que nos deje pasar al lado hacer la otra flor más quedando hermosas nuevamente mitad de las de las hojas sacamos la hebra y alargamos cerramos primer punto bajo sacamos la hebra segundo punto bajo sacamos la hebra tercer punto bajo sacamos la hebra cuarto punto bajo uno soltamos uno dos tres cuatro lo tomamos halamos cerramos una cadena y dos cadenas y así van quedando nuestras flores colores entonces vamos a seguir trabajando así y nos vemos al final de la vuelta llegamos al final de nuestra vuelta de estos hermosos tulipanes esta hermosa cesta de tulipanes que nos quedó preciosa vamos a ubicar este hilito que nos sobró lo podemos cortar porque nos quedó bien oculto dentro de la cesta si ustedes trabajan de forma prolija ustedes no van a necesitar nunca volver a amarrar y esconder hebras bueno a menos que sea un diseño de esos de bolso bordado pero si ustedes trabajan de forma prolija y aprenden a esconder las hebras mientras van tejiendo no van a tener problemas de hebras sueltas nos vamos acá identificamos donde se hizo el primer tulipán que fue acá acá fue donde hicimos el primer punto soltemos acá ya cortemos la hebra nos venimos hacia adentro identificamos cual fue el primer la primera cadeneta del primer tulipán cerramos y por este por este último es difícil porque quedan bien cerrados por esta última cadena nos metemos y sacamos y generamos la espiguita voy a meter acá esta si esta hebra si hay que asegurarla y esconderla pero bueno es la única que nos queda listo hemos terminado nuestro cesto de tulipanes quedó precioso disfruté mucho enseñándoselo espero que ustedes hayan disfrutado mucho aprendiéndolo eso es todo por hoy vamos a ver y pues at